Mi nombre es Cristina Medina, soy representante de APW, Agencia de Intercambios Culturales y soy asesora comercial. Curso de venta de las grandes ligas. La verdad es un curso bastante bueno, te enseño muchas técnicas, bastantes métodos para poder abordar al cliente, realizar cierres, poder cumplir una venta y alcanzar tu objetivo. Claro que sí, de hecho lo he estado haciendo, desde que recibí el curso he empezado a poner en práctica todo lo que he aprendido y la verdad es que me ha servido mucho en ese sentido. Que debería tomarlo, ya que le va a ayudar a tomar muchas técnicas nuevas, posiblemente ya las conozca, pero le va a poder ayudar a reforzar también lo aprendido. Realmente mis ventas han subido en el transcurso del tiempo, desde que inicié el curso hasta la actualidad, mis ventas han ido creciendo poco a poco. Claro que sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!